Pasos para el análisis de riesgos basados en MAGRIT John Freddy Pinzón Gómez, Unidad 1, Introducción a los modelos de estándares de seguridad Lo primero que vamos a ver es, ¿Qué es MAGRIT? MAGRIT es una metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica que estima que la gestión de los riesgos es una piedra angular en las guías del buen gobierno MAGRIT cuenta con una estructura, como lo podemos ver en la imagen con un submodelo de elementos que está conformado por activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, riesgos y salvaguardas también cuenta con un submodelo de eventos que está conformado por vista estética relacional vista dinámica de tipo organizativo, vista dinámica de tipo físico también cuenta con un submodelo de procesos que está conformado con planificación de proyectos de riesgos análisis de riesgos, gestión de riesgos y selección de salvaguardas un análisis de riesgos nos sirve para determinar el riesgo a través de unos pasos secuenciales identifica los activos importantes para la compañía de su interacción y su valor en el sentido en que afectaría su deterioro determina a qué amenazas están expuestos aquellos activos establece las medidas preventivas que hay dispuestas y qué tan eficaces son con respecto al riesgo mide el impacto definido como la afectación causada sobre el activo generado por la materialización de la amenaza mide el riesgo reconocido como el impacto ponderado con la probabilidad de materialización de la amenaza a continuación vamos a ver estos pasos más desglosados empezamos con activos y están conformados por datos servicios aplicaciones informáticas como software los equipos informáticos que son el hardware los soportes de información el equipamiento auxiliar las redes de comunicaciones las instalaciones y las personas para estos activos debemos tener en cuenta la dependencia de ellos el valor cualitativo y cuantitativo las dimensiones y el valor de interrupción el siguiente paso consiste en determinar las amenazas que puedan afectar cada uno de los activos vistos anteriormente y de todo lo que le pueda ocurrir a nuestros activos y causar un daño estos pueden ser de origen natural como terremotos avalanchas de origen industrial como incendios fallos eléctricos defectos de aplicaciones que tengamos vulnerabilidades en los equipamientos o aplicaciones también hay unas causadas por las personas de forma accidental típicamente por un error o una omisión también causadas por las personas de forma deliberada pueden ser ataques internos robos para beneficio propio para estas amenazas mencionadas se debe tener presente el valor de cada amenaza la degradación y la probabilidad de que se materialice en el siguiente paso encontramos la determinación del impacto potencial a este se le denomina impacto por el daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza pueden ser un impacto acumulado que es calculado sobre un activo teniendo en cuenta su valor acumulado y las amenazas al que está expuesto o también un impacto repercutido que es calculado sobre un activo teniendo en cuenta su propio valor y las amenazas a que están expuestos los activos de las que depende este el siguiente paso encontramos la determinación del riesgo potencial se le denomina riesgo a la medida del daño probable sobre un sistema el riesgo crece con el impacto y con la probabilidad pudiendo distinguirse una serie de zonas dependiendo el tratamiento del riesgo tenemos la zona 1 riesgos muy probables y de alto impacto la zona 2 que sería la franja amarilla cumple un amplio rango desde situaciones improbables y de impacto hasta situaciones muy probables pero de impacto bajo o muy bajo la zona 3 serían los riesgos improbables y de bajo impacto y contamos con una zona 4 que serían los riesgos improbables de muy alto impacto y por último encontramos los salvaguardas ¿qué son los salvaguardas? son unas medidas preventivas o de control que permiten proteger el activo cuando la amenaza materializa mitigando el riesgo bibliografía y sitios web consultados o de control ¿qué son los servicios spit